Hola, soy Mar de Hobby Manga, hoy os presento a Tao Pai Pai, una figura muy bien hecha, muy bien especificada como podéis ver en primera toma de contacto esta figura, pues puedes ver que la cara está muy bien hecha como dicen en los cómics, y eso haciéndolo de un pal ataque que casi mata a Goku de un solo disparo destacar que la cara está muy buena expresión de la cara y eso, los colores son adecuados y eso con la coleta el vestido es el que lleva el manga, con sus pliegues, con su insignia de Tao Pai Pai, los colores son los adecuados los pliegues en la ropa también, aquí podemos ver el ataque, el dedo que produce el ataque y todo eso también los pantalones están muy bien en color, los pliegues están muy bien definidos y las zapatillas son las que utiliza el Tao Pai Pai que más destacar de esta figura, es una figura que pesa unos 4 o 5 kilos también, a la base de apoyo es buena por tanto, todo el que ocupa bastante espacio, una figura mediana pues ocupa un espacio relativamente mediano por tanto se puede poner en una mesa, en una estantería perfectamente, ocupando un espacio medio diríamos, no muy alto no es muy alto la figura, la figura mide 20 centímetros de alto, por ancho de aquí a aquí 20 centímetros de base y 7 de base profunda de la base diríamos, si es que hay base de 20 por 7 bueno, el precio de esta figura ronda los 78, 80 euros más o menos, es una figura que bueno es meramente no cara, o sea que se puede obtener, lo que parece que estas figuras me parece que solo se pueden obtener en Wallapop o mediante envío de China o mediante envío en Japón, o sea mediante las redes sociales con Global Freaks o otras otras páginas webs, nosotros lo tuvimos de la página de Wallapop, de Global Freaks y por tanto nos dejan un precio de 68 euros aquí en España 80 euros más o menos como podéis ver aquí pone te voy a matar o estás muerto lo que ponía el logo de la ropa de Tao Pai Pai detrás de todo y por tanto es una buena característica y un detalle que tiene esta figura hay pocas como estas de estas figuras, por tanto si aún hay en la web yo creo que habrá pero yo creo que esta figura es una de las mejores de Tao Pai Pai y de las mejores que habrá y yo creo que se agotará muy rápidamente si no lo consigues si no lo consigues muy rápido en las webs de venta yo os consejería que también miráis en Wallapop si viene de Japón o China porque así podríais obtenerla fácilmente vale pues para destacar otra cosa más hemos dicho el precio de 78 euros como hemos dicho y bueno es una figura que denota que pondría de 1 a 10 y pondría un 8 la única dificultad no tiene ningún defecto casi ninguno lo único a lo mejor con la expresión de la cara podría ser un poquito mejor creo yo pero bueno está muy bien ideada por tanto un 8 o un 9 estaría en su figura real para ser una de las primeras de Tao Pai está muy bien hecha bueno yo os voy a dejar aquí, espero que os haya gustado la figura nos vemos en un próximo vídeo darle like, suscribiros, compartir y bueno os dejo unas tomas para que podáis ver la figura detenidamente vale, venga hasta luego, que vaya bien vale, 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 vale vale, 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 vale vale, vale